de la 26ª generación de la Policía de Investigación, 35ª generación de la Policía Municipal Preventiva y 63ª generación de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria. Para iniciar formalmente esta ceremonia, invito a todos los presentes a ponerse de pie para rendir los honores a nuestra enseña patria. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Firmes, ya! Enseguida, entonaremos a una sola voz nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de los mejores policías, llenos de valor, amor por México y por Baja California. Conducirse siempre con honestidad y respeto a los principios adquiridos en la Academia de Seguridad Pública del Estado, que son servir con profesionalización y ética al servicio de la sociedad. Hoy, 20 de agosto del año 2019, es una fecha para recordar, pues se gradúan 30 cadetes de la 26ª generación de policía de investigación, 58 cadetes de la 35ª generación de policía municipal preventiva, 24 cadetes de la 63ª generación de policía de seguridad y custodia penitenciaria. Son 112 cadetes los que culminan una de las metas más importantes en su carrera policial. Esto es solo el inicio. En sus manos está el trascender. Sin temor a equivocarme, puedo decirles que en Baja California tenemos a los mejores policías del país y ustedes consolidarán ese modelo policial que en la actualidad es un ejemplo para todo México. México. Quiero pedirle a los graduados que volteen a ver a sus familiares, que vean el rostro de sus padres, esposas, esposos, hijos, hermanos, el orgullo que sienten por ustedes en este momento. Ellos son y deben seguir siendo la motivación más grande para aportar con orgullo el uniforme de la corporación que ahora representan. Desde febrero, en que ingresaron por primera vez a esta academia, han demostrado que la voluntad es muy importante, pero la mentalidad y la doctrina policial que aquí han recibido son fundamentales para ser un buen servidor público. De igual forma, quiero hacer una mención especial a todos los responsables de contar con una academia de seguridad pública de primer nivel, reconocida en el país y el extranjero. Sin duda son pieza clave en la profesionalización de nuestros policías. Gracias a los directivos, personal docente, administrativo y todos los que integran esta academia, acreditada por diversos organismos, que incluso hace unos días fue visitada y reconocida por personal del consulado de los Estados Unidos. A lo largo de los años hemos sido testigos de historias de éxito y ustedes, graduados, se convierten este día en casos que nos motivan a reforzar las estrategias de seguridad y a trabajar siempre cercanos a nuestros agentes, trazando un mismo camino, la seguridad de cada familia de nuestra entidad. Reitero lo siguiente, hacer las cosas con el corazón, con profundo amor a México, viviendo en la cultura y la legalidad, actuando con honestidad y perseverancia. Siempre tendrá la recompensa del desarrollo personal y laboral. No tengo duda de eso y espero que la encomienda que hoy adquieren lleve impregnada esas virtudes. Muchos de ustedes soñaron con ser policías desde niños. Llegó el momento de completar ese sueño y hacer de Baja California un estado donde impere la paz y la armonía social. Un profundo agradecimiento a las familias de los graduados. Sin su apoyo incondicional, este momento no pudiera ser posible. Señor Gobernador, el día de hoy usted nos acompaña a la última ceremonia de graduación que presidirá durante su gestión. Mi reconocimiento y profundo agradecimiento por todo el apoyo que recibimos de usted para la profesionalización de nuestros policías. Enhorabuena y que Dios los bendiga a todos. Agradecemos al Secretario de Socialidad Pública del Estado, el licenciado José Fernández Sánchez González, por sus palabras. A continuación, los cadetes grabados entonarán por última vez el himno del cadete. ¡Atención, los cadetes! ¡Empezar! ¡Ya! 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 ¡Ya Nuestra bandera, porque haremos vivir en lesiones, llevaremos en nuestros pendones, por divisa la fe y el honor. Calentes al servicio corramos, en el alma de grande placer, la academia es templo salado, de la ciencia el honor y la fe. Y mañana al salir de las aulas, y esparcirnos por todo el Estado, nuestro hito será este de guerra, a luchar por la patria y por Dios. Acto seguido. ¡Aplausos! Despedimos a los miembros del presidium tomar asiento. Acto seguido recibirán un merecido reconocimiento el instructor y el docente mejor evaluados por el personal de cadentes, por su valiosa y cansable dedicación en inculcar y fomentar los valores éticos y morales, así como los conocimientos técnicos, tácticos de la función policial. Hido el presidium ponerse de pie para la entrega del reconocimiento que la letra dice. El gobierno del Estado de Baja California y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Academia de Seguridad Pública del Estado, otorgan el presente reconocimiento, perteneciente a la vigésimo sexta generación de la Policía de Investigación, vigésimo quinta generación de curso de formación inicial de la Policía Municipal Preventiva, y sexagésima tercera de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, a Carnomagno Serega Elguea, instructor Carnomagno Serega Elguea. La docente Gabriela Ceja Canchola. Nos ponen acá atrás y se van hasta adentro. Durante el desarrollo del curso de formación inicial, hubo quien destacó por su empeño y dedicación. Por ello, se hace acreedor a un merecido reconocimiento por haber obtenido el primer lugar de su generación. De la Policía de Investigación, con un promedio de 9.68, Jonathan Vargas Coviar. De la Policía Municipal Preventiva, con un promedio de 9.55, José Juan Álvarez Cuadrón. De la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, con un promedio de 9.35, Mónica Luna Guerrero. ¡Aplausos! 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 ¡Saludar! ¡Ya! ¡Prueba por derecho! ¡Ya! Miembros del presidium pueden tomar acción. El Centro de Formación y Capacitación Policial de la Academia de Seguridad Pública del Estado se inaugura el 26 de octubre del 2001 con la finalidad de promover, fomentar y coadyuvar en la profesionalización policial a través de un sistema que norme, certifique y coordine los esfuerzos institucionales y de la sociedad, formando oficiales de carrera con un alto sentido de los valores éticos y de servicio eficiente a la comunidad. Hoy finalizan su etapa de formación inicial, 102 elementos que a partir de hoy se incorporan a las filas de la Policía de Investigación y Policía Municipal Preventiva de Mexicali, Tijuana, Senada y Policía Estatal de Seguridad y Constitución Penitenciaria. Para hacer entrega de los certificados, pido al presidium ponerse de pie. favor de pasar al frente, Policía de Investigación. ¡Gracias! 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 Primer bloque, José Julián Villegas Morales, Gabriel Alonso Gómez Agüero, Jesús Adán Armando Reyes Sanedondo, Jorge Luis Mejía Orozco, Néstor Iván Chávez García, Montserrat López Sosa, Daisy Liner Quijada Valladares, Miguel Ángel Cruz Vázquez, Jocelyn Viviana López Palafox, Elizabeth Ruiz Guape Segundo bloque, Cepeda González Alberto, Fernández Machado Carlos Eduardo, León Méndez José Antonio, Bojolques Armenta Israel, Jiménez Rojas Jesús Ernesto, Reyes León Jacob, Leiva Valencia Jesús Antonio, Armenta Cos Jaime Humberto, Valdez Rivas María de Los Ángeles, Anaya Llebra París Ulises, Valverde Delgado Wendy Gabriela Tercer bloque, Tierra Blanca Pérez Sergio, Vargas Corian Jonathan, Torres López Carlos Alberto, Bueno Velázquez Armando Yuriel, Montaño Bayardo Iván Alejandro, Ruiz Guerra Martín Eduardo, Rangel Fimbres José Alfredo, López Muñoz Margarita Grupo diecil mujer García Armando Verde Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria. Primero bloque, Esparza Reyes Heriberto, Arguelles Cejudo Jesús Uriel, Cruz Jiménez Taidey, Ábalos Padilla Perla Yasmín, Flores Flores Ruth Samantha, Valenzuela Romero Amparo Micaela, Luna Guerrero Mónica, García García Brenda, Rojas Villapua Patricia, Madera Uribe Mariana Briseida, González Flores Carla Iberto. Segundo bloque, Barragán Núñez Enrique, Ayala Cruz Florentino Jesús, Rodríguez Rojas Isaac Ignacio, Gil Parga Fernando, Ávila Arechiga Claudia, Pérez Aboite Alfonso, Castillo Mora Lorena, Torres Castillo Giovanni Antonio, Sevilla Espinosa Estela, Carlos Cervantes Ricardo, Verdugo López Carla Gabriela. Tercer bloque, De La Cruz Vargas Miguel Ángel, Martínez Ábalos Lucía. Policía Municipal Preventiva de Mexicali. Policía Municipal Preventiva de Mexicali. Policía Municipal Preventiva de Harmon Campos Pineda Rodolfo Aurelio Castillo Santos Alejandro Arrán Ramírez Ramírez Jesús Arias Vázquez Adán Humberto Cordero Benducea Francisco Javier Valenzuela Flores Daniel Sesma Gómez Ana Gabriel Lara Ramírez Francisco Javier Gómez Ledesma Carmen Getsemaní Guerrero Valdés Quitzel Alexia Zamora Estrada Dice ¡Ya! ¡Cos plan con derecho! Segundo bloque Álvarez Amaro Samuel Villela Rivera Josué Álvarez Guadrón José Juan Santillán Sandés Heriberto Andrade Rosillo Héctor Martín Jiménez Torres Ramón Alejandro Ruiz Arellano José Enrique Reyes López Karen Merónica López Galván de Leney Francisca Alejo Campos Isaías Lle Valle Guerrero Joana Tercer bloque Ramírez Encinas Carlos Daniel Contreras Hit Jonathan Neftalí Hernández López Isidro Gamarena Moreno Oscar Alejandro Carmona Ayala Álvaro López Hurtado Miguel Ángel López Cruz Cristiano Lízes Agúndez Sánchez Jonathan Barraza Montes Yubel Carelli Medrano Rodríguez Daniel Isabel Moreno Ramírez Carina Liden Cuarto bloque Acevedo Torres Manuel Echave Ochoa Edgar Alberto Salomón López Jesús Ernesto Valentín Rodríguez José Antonio Policía Municipal Preventiva de Senada Para proteger y servir Religía Municipal de Senada Firmen ya Franco Derecho ya Amor 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 ¡Alto! ¡Ya! ¡Páseme a hablar! ¡Ya! ¡Ya! Muñoz Hernández Adalberto, Rivas Contreras, Carlos César, García Rentería Germán, Mercado Ramírez Alfredo, Alonso Baldovinos, Dalia Graciela, Serrano Gallegos, Carmen Lucía, Santiago Martínez, Pedro Cortino, Arce Olmos, Annalí, Caballero Gaitán, Astrid Eliane, Ramírez Rosales, Liliana Saray. ¡Alto! ¡Ya! Policía Municipal Preventiva de Tijuana. ¡Aplausos! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Gracias! Verumen Romo Marco Antonio, Godínez Cárdenas José Luis, Valdés Orején Luis Alonso, Flores García Cristóbal, León Monzón Leñan Gregorio, Rodríguez Moreno Quintado, Muñoz Brausto Alexis Malareño, Hipólito Martínez José Carlos, Rivera Ibarra María Alberto, Guísaro Tiberos Manuel Antonio, Ordóñez Salas José Francisco Honor a quien honor merece. A continuación se entonará el coque militar 3 de Diana. En homenaje a los hoy graduados. ¡A la presión general y resta! ¡A la presión general y resta! ¡A la presión general y resta! Al igual que los mandos de las Fuerzas Armadas, invitados especiales, medios de comunicación, compañeros graduados, amigos y familia que hoy están con nosotros. Antes que nada queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por seguir de cerca nuestro proceso de formación policial. Gracias a nuestra academia, gracias a nuestra casa de estudio que nos proporcionó las herramientas necesarias para un mejor desarrollo personal, académico y un despertar en la función policial. Nuestro respeto y reconocimiento a los docentes e instructores, cuyos conocimientos en las diversas materias y técnicas fortalecieron y fueron de gran valor para nuestra formación como estudiantes. Al gobierno del Estado de Oaxaca, California, por el esfuerzo realizado en la formación de los cuerpos de seguridad, desde los cuales, desde hoy los integramos. Es un gran honor y una gran responsabilidad para mí ser el portador de las palabras que expresan el sentir de 112 cadetes hoy graduados. Hoy terminamos una etapa más que abarcó un sinfín de experiencias, vivencias y emociones que resulta difícil resumir en un instante. El trayecto que hemos transitado en este reto que por conducción cada uno de nosotros decidió emprender no ha sido fácil. Todos en su momento vivimos desilusiones, tristezas, sacrificios. Nos privamos de convivir con nuestros hijos, esposas, amigos y familia en fechas importantes. Tres de nuestros compañeros en esta generación se convirtieron en padres por primera vez. Y se privaron el gozo de ver nacer a sus hijos por permanecer firmes en sus ideales y continuar su formación. Se mantiene vivo aún el recuerdo de aquel primer día que con incertidumbre cruzamos por la caseta principal. Desconociendo por completo aquello que estábamos próximos a vivir. Ese sentir de tristeza y melancolía al despedirnos con un fuerte abrazo y un beso que de madrugada nos alentó para que sin importar la intensidad de aquel frío, nos mantuviésemos esperanzados y motivados. Creyendo firmemente que todo ese esfuerzo valdría la pena. Muchas veces quisimos rendirnos y algunos lo hicieron. Sin embargo, hoy tenemos claro que nuestra formación curiosamente se equipara a una de esas carreras cuyo éxito depende de la constancia, perseverancia y de saber dosificar la energía más que de la velocidad para llegar a la meta. Es por eso que todos los que estamos aquí somos unos triunfadores. Pues decidimos cada día vencernos a nosotros mismos. Superamos la adversidad. Aprendimos de ella y nos hemos convertido en mejores personas. En esta academia durante meses compartimos el salón de clases, compartimos dormitorio, la misma mesa en el comedor. Reímos, entrenamos bajo la lluvia y en fríos intensos, así como en temperaturas como las de hoy. Gracias a todo eso, hoy estamos fortalecidos en cuerpo, mente y espíritu. Lo más importante, conocimos personas que marcarán nuestra vida para siempre. Para muchos el transcurso de este tiempo ha sido como un parpadeo y para otros ha transcurrido lentamente. Hoy se presenta una nueva oportunidad, un nuevo reto con un futuro esperanzador. Aquel en el que estamos comprometidos a caminar, observando siempre la legalidad y la disciplina. Aquel en el que habremos de conducirnos con ética moral y con profesionalismo. Por siempre, gracias a la mejor academia del país, por invulcarnos el respeto por la vida, por la sociedad y por las instituciones. Gracias, Enfocam. Hoy estamos listos, listos para servir y proteger a la comunidad. Tenga la certeza, señor gobernador, que estamos capacitados y preparados para desempeñar nuestra profesión, sirviendo a la sociedad con objetividad, con eficiencia, con profesionalismo, con honradez y con pleno respeto por los derechos humanos. Compañeros, hoy que ha llegado el momento de separarnos, recordemos la importancia de seguir luchando por mantener vivos los principios enseñados. Desde hoy, estamos al servicio de la sociedad para responder contundentemente con las destrezas y habilidades que hemos adquirido. Para realizar todas aquellas actividades que se nos encomienden, seguiremos aprendiendo y profesionalizándonos para mantener la calidad y la excelencia en cada una de nuestras corporaciones, contribuyendo a que Baja California siga siendo lo que es, un gran Estado. A los orgullosos miembros de la vigésima sexta generación de policía de investigación, sexagésima tercera generación de policía de seguridad y custodia penitenciaria, vigésimoquinta generación de policía municipal preventiva, hoy solo me resta decirles que así como iniciamos fuerte, hoy estamos cerrando fuerte. Y que no quede lugar a dudas, compañeros, que así seguiremos, siempre fuertes. El tiempo ha llegado, lo logramos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Agradecemos a Jarek El Aguado, a Israel Bocortes Almenta por sus palabras. Y ahora escuchemos las palabras de la niña. Ahora escuchemos las palabras de la niña, Camila Bueno Peñuelas, familiar de un cadete grabado. Ella es hija del cadete Armando Yoruel Bueno. Le pedimos al cadete pasar al frente, por favor. Agradecemos a Jarek El Aguado, a Israel Bocortes Almenta por sus palabras. Agradecemos a Jarek El Aguado, a Israel Bocortes Almenta por sus palabras. Agradecemos a Jarek El Aguado, a Israel Bocortes Almenta por sus palabras. Agradecemos a Jarek El Aguado, a Israel Bocortes Almenta por sus palabras. mis fuerzas. Papá, estoy orgullosa de ti. Fue difícil sentirte lejos y poder verte disfrutarte tampoco durante estos últimos seis meses. Era alegría verte llegar esos sábados, pero muy difícil verte a partir del lunes. Sin embargo, puedo decir que era maravilloso escucharte platicar cada anécdota que se daba en la academia, el que tenías que correr, levantarte tan temprano, comer calabacitas, que por cierto, sé que no te gustaban y ahora ya las disfrutas. El verte estudiar tanto el fin de semana e involucrarnos en tus apuntes fue estupendo. Sé que a partir de este momento todo será diferente. Eres un policía quien te encargará no solo de protegernos a nosotros, sino a todos los demás, y eso me enorgullece aún más. Hoy ustedes inician una larga carrera forjada por el sacrificio, de la entrega y el amor. El formarse como policías no es un camino fácil. Está lleno de obstáculos y de un trabajo dificultoso desde que amanece hasta el anochecer. Sabemos que realizarán su trabajo siempre con responsabilidad, disciplina y perseverancia. No me queda más que agradecerles y decirles que cuentan siempre con nuestro apoyo. Me despido con esta grandiosa frase. Aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar. Albert Einstein. Gracias. Muchísimas gracias a Camila Bueno Peñuelas. En este momento procedemos a la colocación de placas por parte de los familiares. Invitamos a los familiares designados para imponer la placa Nuevo Policía. Pasen y se coloquen frente a ella. Que a partir de hoy esa placa los distingue como miembros de su corporación. Gracias. 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 Compañeros graduados. Gracias. imposición de placas reciben ustedes el privilegio de servir y proteger a la sociedad en todo momento y ante cualquier adversidad. Por este motivo son sus familiares quienes representando a la sociedad de Baja California con gran orgullo les colocan esta insignia que representa la valentía y el honor con el cual se desempeñarán como nuevos policías en nuestro estado. Tienen ustedes la gran responsabilidad de responder al amor y admiración de sus familias. Recuerden siempre este momento y sean dignos portadores de la confianza de los ciudadanos. Su valentía y honestidad serán los valores que los distingan y que los lleven a superar los retos que representan esta admirable profesión que han elegido. El gobierno de Baja California les manifiesta sin respeto y les desea el mayor de los éxitos en el desarrollo de su carrera policial. Muchas felicidades. Pedimos a los familiares ocupar sus lugares ya que esta ceremonia continúa. Pedimos nuevamente a los familiares ocupar sus lugares para continuar con nuestra ceremonia. Pedimos nuevamente a los familiares ocupar sus lugares para continuar con nuestra ceremonia. Bueno, aparente, gracias. Bueno, somos nos vamos familiares por favor ocupar sus lugares para continuar con nuestra ceremonia ¿no? ¿no hablaba? no ¿no? ¿no? ¿le encargo de tres elecciones? ¡Atención personal! ¡Volver la puerta! ¡Ya! Enseguida invitamos a este podio para dirigir su mensaje y exhorto a los graduados al gobernador del estado, licenciado Francisco Arturo Vega de Ramadín. Un gran honor y a la vez gusto. De nueva cuenta, participar en una ceremonia más de graduación de esta importante academia de policía. ¡Atención personal! 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 generaciones de servidores públicos que se dedicarán a proteger a la sociedad y respetar a la ley. Con profunda emoción y gran alegría, hoy tenemos el privilegio de atestiguar la graduación profesional de la generación de policía de investigación número 26. La generación de policía municipal número 35. La generación de policía de seguridad pública y custodia penitenciaria número 63. Como parte de las acciones para la profesionalización de las instituciones policiales, este día se han graduado con honores 112 nuevos servidores públicos de seguridad pública y procuración de justicia. 30 nuevos agentes de la policía de investigación, 24 elementos de seguridad y custodia penitenciaria y 58 policías municipales de Ensenada, Mexicali y Tijuana. Sin duda, los 112 servidores públicos fortalecerán las tareas que realiza la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría de Justicia del Estado y las corporaciones de policías municipales. Los nuevos agentes de seguridad e investigación son un ejemplo del esfuerzo de la sociedad y del gobierno para seguir fortaleciendo cada vez más la profesionalización de las instituciones públicas. En esta administración hemos invertido más de 135 millones de pesos, esto en programas de formación y capacitación de policías preventivos, policías de investigación y custodios. Con estos nuevos agentes de la ley, entre el año 2013 y este 2019, se han formado y capacitado a un total de dos mil quince elementos, de estos, seiscientos cincuenta y cinco custodios penitenciarios, setecientos cincuenta y ocho policías municipales, cuatrocientos cincuenta y un investigadores y ciento cincuenta y un policías estatales preventivos. Además, para policías en activo, se han ofertado programas de educación superior, egresando un total de trescientos setenta y cuatro elementos como licenciados en seguridad pública y ochenta y uno como maestros de ciencias forenses. Otros doscientos treinta y ocho están estudiando la licenciatura y ochenta y nueve el posgrado. Por la calidad y resultados, la academia estatal de seguridad pública, obtuvo la certificación internacional de CALEA, siendo la primera academia fuera de los Estados Unidos en lograrlo y es considerada como la mejor institución del país por la asociación civil causa en común. Esto es lo que representa esta academia y de esta academia han salido, como lo comentaba, dos mil quince elementos con las que hoy y los que hoy tenemos presencia y esfuerzo, honradez, dedicación y entrega. Y yo perfectamente sé como padre de familia que debe de haber algunos sentimientos encontrados en los familiares. porque también sé que para ser agentes de seguridad en cualquier especialidad, primero se requiere una amplia vocación y en ocasiones son una vocación no muy bien entendida y lo tengo que decir así, sobre todo por lo que esto refiere. y por ello y por mucho más, yo le estoy eternamente agradecido a las y los abuelos, a las y los padres de familia, a las hermanas, a los hermanos, a las esposas, a los esposos, a los hijos y a toda la familia. porque sin estos elementos difícilmente pudiéramos nosotros seguir haciendo el esfuerzo de servir a la sociedad en un tema importantísimo que como sociedad nos preocupa. Estimados familiares, muchísimas gracias a todas y todos ustedes y se los dice Kiko Vega, gobernador, y se los digo de corazón, muchísimas gracias. A partir del año 2018, esta es la única academia del país en contar con su proceso de reclutamiento y de selección certificado en la norma ISO 9001-2015. La preparación profesional y la formación de valores de los errores públicos de seguridad y justicia en Baja California han sido la base fundamental en las tareas de seguridad y de justicia. Como ejemplo de ello, la policía estatal preventiva en Baja California es la mejor corporación estatal del país y es la primera en lograr la reacreditación de CALEA a nivel avanzado. De acuerdo con el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizado en todo el país, Baja California ocupa el quinto lugar nacional como mejor sistema penitenciario. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado fue la primera a nivel nacional en implantar el modelo del Ministerio Público en tu colonia y manejar el programa de reincidentes de manera exitosa. Somos la primera entidad federativa en contar con el 100% de sus laboratorios de criminalística acreditados bajo normas internacionales, por mencionar algunas características que reúne esta academia. Estimadas amigas y amigos, la participación de la sociedad, la coordinación de las instituciones y el compromiso de todos son sin duda el camino del éxito. Agradezco la dedicación y el heroísmo de todas y todos los policías, los soldados y marinos que protegen a la sociedad y defienden a México. Hoy, muy especialmente felicito a las y los jóvenes graduados de la Academia de Seguridad Pública de nuestro Estado, Baja California, y los exhorto a cumplir su deber con valor y con eficiencia. De igual manera, felicito y agradezco a sus familias por su apoyo y su determinación de servir a la población. Un reconocimiento muy especial para quienes han administrado la academia por tantos años y a las quienes la tienen en estos lugares y estoy seguro que nunca por nada la dejarán caer. Si no, seguiremos avanzando a pie firme para que siga siendo esta la mejor academia de México y hay que a su vez también combatir con el mundo. Claro que sí. Y ahora, si me permiten, procedemos al exhorto a los nuevos agentes por lo que les pido de favor a todos ponerse de pie. ¡Academia de Seguridad Pública del Estado! ¡Profección de la Ciudad y Árbica al Servicio de la Ciudad! ¡Academia de Seguridad Pública del Estado! ¡Profección de la Ciudad y Árbica al Servicio de la Ciudad! ¡Academia de Seguridad Pública del Estado! ¡Profección de la Ciudad y Árbica al Servicio de la Ciudad! ¡Muchas felicidades y que Dios los bendiga a todas y todos! ¡Muchas gracias por su atención! Agradecemos al licenciado...